El color litúrgico es blanco, las oraciones de la misa, del común de Santa María Virgen, y las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada está tomada con referencia al libro de Judit, capítulo 13, versículos del 18 al 19. Bendita eres tú, Virgen María, por obra de Dios Altísimo, sobre todas las mujeres de la tierra, porque tu nombre ha sido engrandecido para que la boca de los hombres no cese de alabarte. De la primera lectura, continuamos con la carta del apóstol Santiago, tomada del capítulo 3, versículos del 1 al 10. Hermanos míos, que no se pongan tantos de ustedes a enseñar como maestros, pues a los que enseñamos se nos juzgará con mayor severidad. Todos fallamos en muchas cosas, y quien no falla al hablar es hombre perfecto, capaz de dominar todo su cuerpo. Piensen que a los caballos les ponen el freno en el hocico para hacerlos obedecer y para dirigir así, todo su cuerpo. Fíjense también en los barcos. Son muy grandes. Los empujan vientos muy fuertes, y sin embargo, el piloto los dirige a su arbitrio por medio de un pequeñísimo timón. Pues lo mismo pasa con la lengua. Es un órgano muy pequeño y se cree capaz de grandes cosas. Bien saben ustedes, además, que un fuego insignificante incendia todo un bosque. Pues la lengua es un fuego y encierra en sí todo un mundo de maldad. Es uno de nuestros órganos y, sin embargo, contamina al cuerpo entero. La lengua, prendida por el infierno, incendia todo el curso de nuestra existencia. Por otra parte, toda clase de fieras y aves y de reptiles y animales marinos se pueden domar. Pero ningún hombre ha podido domar la lengua. Es una constante amenaza cargada de veneno mortal. Con la lengua, bendecimos al que es nuestro Señor y Padre. Y con ella, maldecimos a los hombres, creados a imagen de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. Palabra de Dios. No cabe duda que cada que leemos a Santiago es una lección dura, directa, certera. Y no nada más al corazón, también a nuestra mente, a nuestro entendimiento. Bueno, esta lectura que nos propone la liturgia en estos primeros 10 capítulos del capítulo 3, nos narran dos elementos muy importantes. Dos elementos que hay que considerar en todo momento para aquellos que estamos en el camino de Dios. El primero, que no se pongan tantos de ustedes a enseñar como maestros. Pues los que enseñamos se nos juzgará con mayor severidad. Muchos de los que andamos en este camino, o muchos de los que andan en la evangelización y la catequesis, toman las decisiones de hablar porque creen conocer. O porque toman un subsidio, un libro, un párrafo y lo desarrollan. Es ahí donde viene la responsabilidad de la persona que enseña. Sabemos que estamos llamados a evangelizar. Pero también sabemos que estamos llamados a cuidar de aquellos que son menores a nosotros. Menores en todo, en conocimiento, en economía, en amor, en tiempo, en ganas de progresar y de salir adelante. Esos hermanos menores, esos pobres de corazón, esos pobres de entendimiento, o esos pobres de misericordia, porque no les ha llegado una palabra de consuelo, son las personas que nosotros debemos de acercarnos. Pero tenemos que tener cuidado. Santiago es muy claro aquí. Al momento de que enseñas, vas a ser juzgado con más severidad. Y no nada más por el hombre, por Dios. Porque si tú llegas a cambiar una coma, un punto, o llegas a entonar mal una frase, y el mensaje se transgrede, el mensaje cambia, o el mensaje no llega como debe de ser, el culpable es quien está emitiendo el mensaje. Tenemos que tener mucho cuidado en la enseñanza. Eso es lo primero que nos marca aquí Santiago. ¿Qué es lo segundo? La lengua. La lengua, Santiago nos dice, que de ella salen bendiciones y que también salen maldiciones. Que es un órgano que es capaz de incendiar todo un bosque, de incendiar toda una comunidad, de dirigirnos a la perdición en nuestro cuerpo. Es un órgano pequeño que se cree capaz de muchas cosas. El ejercicio que nosotros hacemos al hablar de la palabra de Dios debe de ser meditada. Debe de ser conscienzuda. Debe de ser guiada por el Espíritu de Dios. Pero también cuando estamos en la comunidad y tenemos que hablar del hermano. También ahí tiene que ser guiada por el Espíritu de Dios. Porque al hermano tenemos que bendecirlo. Es cierto. Hay veces que es necesario llamarle la atención. Es necesario observarles sus errores. Pero es parte del crecimiento que esa persona debe de tener. Porque Jesús mismo lo dijo. Tenemos una viga en el ojo y no somos capaces de ver la paja que hay en el hermano. Ese es el cuidado que nosotros debemos de tener al dirigir al hermano la palabra de Dios. De usar nuestro órgano más indomable, como dice Santiago, que es la lengua. ¿Cuántas veces decimos hablé sin pensar? ¿O otras veces decimos pensaba en voz alta? Y en otros casos, lo dije sin querer. Todos esos efectos ocasionan algo en el hermano. Pero también ocasionan algo dentro de nuestro corazón. Del evangelio continuamos con el evangelista Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 13. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esta nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús, ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó, Si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Palabra del Señor. Otra vez, estos elementos en estos versos que Marcos nos platica. El día de ayer platicábamos cómo el pobre de Pedro salía lastimado al exponer el amor que le tenía a su maestro y al tratar de disuadirlo de que no fuera Jerusalén, puesto que el mismo Jesús había dicho, Tengo que ser maltratado. Tengo que ser, de alguna manera, juzgado por los ancianos, por los escribas, por los fariseos, por el gobierno, por el pueblo y voy a morir. Pero voy a resucitar en el tercer día. El texto lo dijo. Jesús habló muy claramente de esto. Pedro, al oír aquello, se aflige y trata de disuadirlo. Pero Jesús le dice, Apártate de mí, divisor. No siembres en mí esa semilla, le dijo. Apártate de mí, Satanás. Tú juzgas como los hombres. En cambio, yo pienso como Dios. Y tiene que suceder eso. Porque Dios así lo está diciendo. Bien, ¿qué es lo que encontramos en este momento? Otra vez, Pedro, en la imagen. Y es Pedro quien toma la palabra. Y después de tener esa transfiguración, en ese embotado de mente, el de no entender, le dice, Qué a gusto estamos aquí. Tú, Elías y Moisés. Sin embargo, aquí hay que hacer esta observación. Pedro no conocía a Elías. Ni tampoco a Moisés. No había manera de decir, Él es Elías y Él es Moisés. Jesús no dice, tampoco, que les dice a los apóstoles que estaba Elías y que estaba Moisés. ¿Qué es lo que significa este cuadro que nosotros vemos aquí y que el evangelista Marcos nos pone? Significa que la presencia de esos dos personajes en la transfiguración de Jesús significa el poder de Moisés, el que va a guiar al pueblo al nuevo camino, a la nueva ciudad, a la nueva tierra, esa tierra prometida que llevó Moisés a su pueblo. Pero también significa la salida de Egipto. Moisés saca al pueblo de Egipto porque Dios le encomienda esa tarea, ese camino a Moisés. Aquí vemos que al representar Moisés en la transfiguración de Jesús, habla de ese personaje que está llamado a ser el nuevo salvador, el liberador de la esclavitud del pueblo de Israel. Moisés lo fue de Egipto, Jesús lo será del pueblo romano, del pueblo griego, de las enseñanzas y de todos esos dioses que había a su alrededor para llevarlo al desierto con un único Dios. Lo va a llevar al nuevo monte tabúr donde se le va a manifestar el Dios verdadero. Pero también tenemos Elías, gran profeta, profeta poderoso que habla en nombre de Dios y al hablar en nombre de Dios habla por Dios en ese sentido. Jesús en este momento de la transfiguración lo vemos como el gran profeta, como aquella persona de poder que va a hablar en el nombre de Dios. Al ver estos dos personajes, al ver estos dos significados, en este momento de la transfiguración vemos que en Jesús se fusiona Elías en su poder de palabra y en su poder de profeta y también en el de Moisés como el salvador o el nuevo salvador del pueblo de Israel. Dice que su vestidura se hace blanca, tan blanca como ninguna había en la tierra. Luego pregunta que es la segunda parte que nosotros veríamos ¿qué significa eso de Elías? ¿por qué? ¿por qué se menciona a Elías? En lecturas anteriores cuando los profetas, los discípulos de Juan el Bautista van con Jesús y le preguntan si ha de venir alguien más en nombre de Dios y Jesús le contesta da a entender que Juan el Bautista es la representación de Elías el que grita en el desierto el que prepara el camino del Señor ¿y qué es lo que dice Jesús? ya estaba escrito Elías ya vino e hicieron con él lo que quisieron no lo escucharon lo trataron mal hicieron una serie de acciones con Juan el Bautista que terminó decapitado por un simple deseo de una mujer que le tenía rencor que le tenía odio y llevado ejecutado por una persona que a pesar de que le tenía respeto por cuestiones políticas y por cuestiones de dinero lo manda ejecutar vemos que Elías ya vino Jesús lo dijo este significado de la transfiguración es eso Jesús es el nuevo salvador y liberador del pueblo y también es el gran profeta que va a estar hablando en nombre de Dios de la oración colecta el día de hoy sábado 19 de febrero del año 2022 sábado de la sexta semana del tiempo ordinario el color litúrgico es blanco las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones de la misa son del común de Santa María Virgen al celebrar gloriosa la memoria de la Santísima Virgen María te pedimos Señor por tu intercesión perdón por su intercesión que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos nombre el Padre del Hijo y del Espíritu Santo hermanos Dios los bendiga